Voy a ver qué pasó con la cuenta que quedó sin pagar Voy a ver qué pasó con la luz que la acabas de cortar Voy a ver qué pasó con el bután que no viene más Voy a hablar con la tienda, ya no me quieren fiar Voy a ver a quién me compra la moto, no la puedo costear No tengo dinero Voy a ver quién me puede prestar algún dinero para esta noche cenar Voy a ver dónde puedo ganar dinero para alimentar a la familia, esto está muy mal Quién me puede ayudar, quién me puede ayudar, quién me puede ayudar Vaya fracaso de vida, ya no vuelvo a más aquí, a este mundo nunca más Voy a ver qué pasó con la tienda, ya no vuelvo a más aquí, esto está muy mal Voy a ver qué pasó con la tienda, ya no vuelvo a más aquí, esto está muy mal Voy a ver qué pasó con la tienda, ya no vuelvo a más aquí, esto está muy mal Voy a ver qué pasó con la tienda, ya no vuelvo a más aquí, esto está muy mal Voy a ver qué pasó con la tienda, ya no vuelvo a más aquí, esto está muy mal con la luz que la acaban de cosar Voy a ver qué pasó con el mutano que no viene más Voy a hablar con la tienda ya no me quieren fría Voy a ver a quién me compra la moto no la puedo costear no tengo dinero Voy a ver quién me puede prestar algún dinero para esta noche cenar Voy a ver dónde puedo ganar dinero para alimentar a la familia esto está muy mal quién me puede ayudar quién me puede ayudar quién me puede ayudar vaya fracaso de vida ya no vuelvo a más aquí a este mundo nunca más que el mundo me puede ayudar me puede ayudar a mí me puede ayudar no me puede ayudar yo no me puede ayudar porque ha sido así la cantidad de g tamanho Gracias por ver el video.